Sí, me encantan las hamburguesas. Sí, a mí también. ¡Alto el nombre de la ley! ¡Oso, qué estás haciendo! ¡Seguridad contra incendios! ¿Fuego? ¿Humo? Bien, Johnny, mi cielo. Apaga las velas y pide un deseo. ¡Feliz cumpleaños! Espero que hayas deseado el mejor regalo. ¡Seguridad contra incendios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alto ahí, criminales! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡El juego es malo! ¡Fuego malo! ¡Teníamos permiso para hacer eso! ¿Quién crees que eres? ¿Quién soy? Soy. Soy. ¡Fardo el Oso! ¡Oficial de bomberos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué día tan común para nosotros, eh! A volar le gusta la paz. No es dramático. ¡Ah, es aquí! Aguayaki, parrilla barro. ¡Ah! Veo que tienen muchos peces. Es la temática. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Mesa para un par? ¿De dos? ¡Ay! ¿Por qué seré tan agradable? ¡Vengan, síganme! Oh, tal vez se estén preguntando por qué nos llamamos Aguayaki. No es porque sirvamos pescado. No, 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 no. De hecho, es por esto. ¡Guau! ¡Díganle hola a mi gigantesco muro acuario! ¡Guau! Es hermoso. Polar se siente conmovido. Son únicos. Ganaron premios por su belleza. ¡Ay! Amo a mis bebés más que a cualquier cosa en el mundo. Por favor, disfruten su comida, caballeros. ¡Ay! ¿Quieren darle un beso a papá? ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la ciudad! ¡Ya estás a salvo! ¡Fuego! ¡Ay! Está delicioso. Polar le da a este lugar cinco estrellas de mar. ¡Algo se quema! ¿Qué? Nunca se me quema nada. ¡Qué grosero! ¡Ay, no! Aquí vamos. Como que no lo vimos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sala de fuego! ¡Ah! ¡Fuego malo! ¡Fuego malo! ¡Fardo! ¡Ya basta, amigo! ¡Estás arruinando la comida de todos! ¡Fuego! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Nadie entra a mi estación de cocina! ¡No! ¡Está vacío! ¡Pardo, salgamos! ¡Pardo, ¿qué te pasa, amigo? Deja de portarte así. ¡Mira lo que hiciste, pardo! ¿Qué? ¿Yo? ¿Fuego? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo incendiaste! Tú causaste este incendio. ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Mis bebés siguen adentro! ¡No! Señor, lo siento. No quería arruinar su restaurante. ¡No me importa el restaurante! ¡Mis bebés están ahí dentro! ¿Sus hijos están adentro? ¡Sí! ¡Mis hermosos hijos peces se cocinarán vivos en su pecera! ¡Mis hermosos hijos peces se cocinarán vivos en su pecera!